¡Suscríbete al canal! Y siempre para mí es un gusto poder charlar con ustedes. Lo tengo acá al lado del Intendente de la Quiaca, Blas Gallardo, te lo voy a pasar para que te salude. Sí, por favor, escribime un poco el retorno que te escucho bajo. Bueno, bueno, ahí lo voy a pedir a la donna de nuestra operadora. Alberto, para empezar un poco esta entrevista, Conectar Igualdad, ¿qué sentiste? ¿Qué te está pasando? Al ver que ya no hablamos un tiempo pasado de Conectar Igualdad, sino que empieza a ser parte de la política pública y del presente. Bueno, me parece que ese decreto 11 del 2022 es un decreto que pone justicia allá donde no había, que repone un derecho, como vos decías al inicio de la charla, un derecho que el neoliberalismo, como tantos otros derechos, había suprimido sin ningún tipo de explicación, y en todo caso falseando los hechos, ¿no?, porque el presidente Macri había dicho que iba a continuar aquello que estaba bien. Entonces, me parece que Alberto Fernández, nuestro presidente, tomó una decisión que es una decisión correcta, que es la decisión de recuperar uno de los emblemas de la política de los años 2003-2015, y en este caso un programa pensado y con la pasión que le ponía y le pone a todas las cosas por Cristina Fernández de Kirchner, que pensó el alcance, pensó el nombre, pensó en la importancia estratégica que puede tener la dotación de recursos informáticos, y como en tantas otras cosas, no se equivocó. Y en términos de la pospandemia, parece que esta necesidad de la tecnología y de los recursos informáticos tomó una potencia tremenda, y también nos sale la puerta a incorporar las nuevas tecnologías a los procesos educativos, ¿no? Por supuesto. Yo digo, ese programa era un programa excelente e importante en 2010, y diez años después, como vos decís, adquirió no solo importancia, sino un carácter imprescindible, porque evidentemente con la pandemia nos hemos dado cuenta que los muchachos, las muchachas, los estudiantes, necesitaban tecnología, sin tecnología no puede haber paridad educativa, no puede haber igualdad, y esa tecnología fue retaseada. 750.000 netbooks por año debió distribuir el macrismo y no lo hizo, entonces, evidentemente aquí hay una decisión política que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con que todos los estudiantes del secundario y de las escuelas, para chicos y chicas con capacidades diferentes, tengan su netbook, también para sus docentes, y junto con esto tenemos otro desafío muy importante que estamos encarando también en la provincia de Buenos Aires, que es la conectividad, porque también es cierto, y esto lo aprendimos con la pandemia, que tampoco alcanza con el dispositivo tecnológico si no tenés la conectividad y no tenés la internet con la potencia mínima que exige un estudiante secundario o universitario, ¿no? ¿Sabes que cuando yo me enteré por vos, que volví a comenzar igualdad, la claridad con la que planteaste lo importante de la vuelta, y decidimos festejarlo desde la Quiaca, así que estamos en la Quiaca, haciendo el programa, y quisiera que salude, que te salude el intendente Blas Gallardo, que está acá y que es también compañero del frente de todos. Bueno, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, qué tal, Blas? Para mí es un gustazo que un funcionario político, que un compañero que esté al frente de los destinos de esa querida localidad, pueda compartir con nosotros. Nosotros tenemos un aprecio y un respeto muy grande por los intendentes, ¿no? Que es el primer estado con que se encuentran los hombres y las mujeres de nuestra patria, ¿no? El intendente es a quien se recurre y tiene una tarea que cada vez es más compleja. Ya dejó de ser como era antes, no sé si se acuerdan, alumbrado, barrido y limpieza. Un intendente tiene que trabajar, y sobre todo ustedes, no turismo, producción, educación, igualdad, seguridad, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y nos viene de gran ayuda, y lo charlábamos con Diego hace unos minutos, el hecho del satélite, ¿no? De brindar la conectividad en zonas rurales, y nosotros lo veníamos peleando también con Enacom, cuando viajamos a Buenos Aires, y ni hablar ahora sumando esto del conectar igualdad, que bueno, para los chicos y chivas que están en zonas rurales, es una enorme ayuda, ¿no? Y genera una oportunidad primero, y después la igualdad, ¿no? Del acceso a la información. Sí, por supuesto, y ahí hay un actor que acabas de nombrar que es muy importante, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, ¿no? Que yo creo que también está haciendo un muy buen trabajo y tiene que pelear con las empresas de telecomunicación que a veces retasean las tarifas sociales y no brindan los servicios que tienen que brindar. Por eso es un tiempo del campo popular de mucha unidad, de trabajar todos juntos y de que los derechos lleguen a quienes tienen que llegar, que son los muchachos, las muchachas, los niños, las niñas de tu provincia, de la mía, de la provincia de Buenos Aires y de toda la República. Alberto, ¿sabes qué? Yo estaba en Yamatanza, en Puerta de Hierro, dando clases cuando escuché a una gobernadora decirte que los pobres no llegamos a la universidad. ¿Cómo se desafía de la gestión actual eso y cómo se produce esa irreverencia a la mirada de algunos sobre los humildes? Es la mirada del desprecio y del desdén que ha tenido el neoliberalismo en los cuatro años de gobierno. Desprecio por la escuela pública, represión a los trabajadores, un desdén por todo lo que tuviera que ver con el Estado y una ausencia absoluta de afecto por los trabajadores del Estado, por los educadores. Yo creo que un elemento que trajo la pandemia, la pandemia que no trajo nada bueno, pero un elemento que me parece que ha sido positivo es que creo que la sociedad revalorizó a los docentes y a la escuela. Cuando hay algo que no tenés, empezás a pensar cuánto te falta, ¿no? Y algunos, algunas tenían sobre los docentes una mirada también quizá un poco equivocada, peyorativa, de que no trabajaban lo suficiente, ¿no? Y cuando tuvieron casi un año y medio a los chicos en casa, a sus propios hijos sin saber qué hacer con ellos, a mí me parece que ahí se revalorizó, ¿no? El trabajo del maestro, de la maestra, que están con 30, 30 y pico de pibes o pibas como tu hijo y los educan y los forman como ciudadanos, ¿no? Así que me parece que a ese neoliberalismo hay que oponerle mucho trabajo, mucha unidad, mucho campo popular, ¿no? Y me parece que la batalla hoy es una batalla en el terreno de las ideas, una disputa por el sentido de las ideas. Y esa mirada que construye, donde está la idea de su alma en segunda, va dejando afuera, ¿no? ¿Qué significó en tu vida la vocación, Alberto? Una vocación que, en algún sentido, inesperada. Yo había estudiado y había terminado la carrera de abogacía sin demasiada convicción y alguien me propuso que podía, con ese título de abogado, enseñar en una escuela de adultos. Y a partir de ahí cambió mi vida. De esto hace casi 50 años, ni más ni menos. Así que es una vocación como la de el millón doscientos mil docentes, educadores y educadoras de la Argentina. Y es un gran privilegio, ¿no? Un gran privilegio poder intervenir en la trayectoria, en la biografía de una persona y ojalá que podamos intervenir de la mejor manera posible, ayudándolo a traspasar las dificultades, enseñándole. Esa me parece que es la tarea primordial, enseñarle, transmitirle cierta axiología, ciertos valores, entre otros el valor de la tierra, el valor de la patria, ¿no? Que es tan fácil sentirlo desde la geografía en donde están ustedes. Ahí está bien, bien clara la patria y las necesidades y las bellezas de nuestro país, ¿no? Alberto, la última para liberarte, te tendríamos toda la tarde, pero sabemos que estás asumiendo una responsabilidad reimportante. Muchas de las realidades que hoy vivimos son sueños que vos y otros compañeros fueron tejiendo. ¿Qué sueño hoy el compañero director de la Escuela de la Provincia, de Educación de la Provincia? ¿Para dónde va tu gestión? ¿Cuáles son los sueños que te movilizan hoy? Mira, a ver, me parece que la pandemia y la educación, yo digo, se llevan muy mal. La educación es conocimiento y también es proximidad, abrazo, vínculo. Me parece que lo que viene es eso, plena presencialidad en las escuelas, recuperar la cercanía con los distritos. La Provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos, 135 intendentes, intendentas, 21.000 escuelas, es el sistema educativo más importante de América, junto con San Pablo, 5.200.000 alumnos. Hay que estar cerca de ellos, escucharlos, trabajar para una educación mejor, construir escuelas dignas. Tenemos muchos, muchos desafíos y, por supuesto, uno que es muy importante es traer de nuevo a las escuelas, a los muchachos y a las muchachas que se nos fueron. Esa va a ser una tarea primordial que seguiremos haciendo. Bueno, ahí seguro nos vamos a encontrar, Alberto. Te mandamos un abrazo grande, acá hablás, yo, y muy feliz de haberte encontrado por esta vía y esperamos poder volver a llamarte en otro momento. Bueno, Diego, y al querido intendente, un abrazo fraterno, un abrazo nacional y popular y a seguir todos trabajando por la felicidad de la patria y la grandeza de la nación, como nos gusta decir. Muchas gracias por la comunicación. Un abrazo, muchas gracias, compañero. Gracias, gracias.